Y esta noche en el Estadio Atanasio Girardot será el debut de Medellín en la Copa Suramericana. Tendrá Clásico de Rojos ante la América de Cali en el partido de ida. En la lista de convocados, el técnico Julio Comesaña tiene a su disposición al volante creativo Andrés Ricaurte. El Clásico ya es historia. Ahora se viene otro rival histórico para el Rojo y en torneo internacional. Perder un Clásico golpea la tristeza, pero sabemos lo que nos vamos a jugar de acá en adelante, que ya lo del Clásico es parte del pasado. Ya pasamos a esa página y estamos completamente concentrados en lo que hace el partido contra América. América viene en alza y motivado por ganar el Clásico ante el Deportivo Cali. Enfrentar a un rival que conocemos muy bien, que ya tiene una huella de trabajo de hace un tiempo atrás con el propio Esorio. Podemos poder superar esta llave y que seamos nosotros quienes continuemos en el torneo. Medellín espera por Ricaurte y el 10 por sumar sus primeros minutos en Copa Sudamericana. Llevamos algunos días entrenando de lleno con el grupo, entonces ya sintiéndonos a la altura del ritmo que ellos traen. El duelo de Rojos en el torneo copero comenzará a las 7 y media de la noche en el Atanasio Girardot.